¡Fuera! 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 ¡El pueblo inundido jamás será vencido! ¡Dile que se vaya! 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 ¡Dile que se vaya ¡Nosotros es la gente! ¡Nosotros es el año! ¡Nosotros somos los mejores! ¡Nosotros somos los mejores! ¡Nosotros es que todos no ayudan a su vida! ¡Aquí han hecho un club como un chiquito! ¡Aquí está el día, que estamos en el día! ¡Dime esta pelador! ¡Sólo, ángel, ángel, ángel! ¡Sólo, ángel! ¡Panque el amor de la mano! ¡Aquí está el día, mía! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!